Te protegeré con mi vida. Cuando el cielo esté nublado, recuerda que me has amado. Recuerda aquellos momentos que las lágrimas brotaron. Gracias por haberme dado lo que yo he necesitado. Aún recuerdo la sorpresa que me diste por amarme. Fueron más que mil regalos, fue lo que me llevó al cielo. Fue lo que me dijo Diego, tú eres mi gran complemento. Cada beso y cada abrazo que me diste me ha llenado. Jamás podré olvidarlo, pues eso yo he disfrutado. Lo he vivido y compartido, disfrutando como niños. Cada uno da cariño y no importa uno mismo. En mi mente se han grabado todos los besos volados. También se me han dibujado las sonrisas que han brotado. De tus huesos rojos labios que decían yo te amo. Ahora ya no queda tiempo, pues ya mismo me alejo. Me alejo de mis sueños, aquí bad boy de nuevo. Fundamentado verso, romántico mi bro. Es verdad, tú nunca tienes que dejar que el amor se haga rutina. Por eso te extermina. Espero que lo que todavía tienes en proyectos no se quede solo en sueños. Y no llegues a cumplirlos. Llegues a hacer lo que siempre de pequeña has querido. Lo que tú has anhelado. Todo lo que me decías cuando hablabas escondidas. Cuando todos son vivían. Cuando eran familia unida. Cuando tu padre te hablaba y te decía. Oye mija, déjate de tonterías. Yo no sé qué es lo que pasa. Pero aumenta la planilla. Las llamadas que recibas desde ahorita están prohibidas. Sabes ser ese muchacho que te llama nocheiría. De mi parte le saludas a tu querida abuelita. ¿Quién era la que decía? ¿Qué locura haces niño? Aún recuerdo ese día. Que me llamaste picada. Me dijiste mi chiquito. Perdón por estar tomada. Las cobijas que te abrigan. Tal vez ya estén empapadas. Por las lágrimas te salen de mis púpilas hinchadas. Y que sé que no debía realizar esta llamada. Me metí a esta cabina porque sentía que me ahogaba. Presentía que algún día de mi vida te marchabas. Me dejabas una herida que aunque no dolía sangraba. A mí no me importaba si era ya la madrugada. Solo quería que tú sepas que eres la dueña de mi alma. En el tiempo quizás comprendas quién solo es capaz de amarte. Sin tratar de cambiarte es el que podrá brindarte. Todo lo que tú esperaste te dará felicidad. Y así es como aprenderás que todas las palabras que salen de tu boca. Se convierten en navajas, en cuchillas afiladas. Si es que de mala manera las pronuncias en el rato de discordia. En el momento de ira y aunque no quieras mi niña. La persona que le heriste esas palabras que dijiste. No le hicieron ningún chiste. Pero tú de ley que sabes que disculpa cualquiera lo hace. Pero perdonar lo hacen única. Y solamente aquellos seres vivientes que luchando sin rendirse. Llegarán para adueñarse de sus bellas almas grandes. Tú tendrás que aprender que lo que tienes que hacer. Lo realizarás muy bien. Aquí acaba mi historia. Lo realizarás muy bien.